Y hasta ahora el Ministerio de Salud está comprando a nivel nacional, nosotros estamos aquí comprando otras en Bogotá. Como tenemos un nivel de testeo muy bonito, identificamos a muy poquito, tenemos 300 montañeros identificados, pero a este bajo nivel de testeo, viviendo las condiciones de Bogotá, analizando los datos, es posible que en Colombia, no solo en Bogotá, por cada cuatro personas que tengamos identificadas, por cada persona que tenemos identificadas, digamos, realmente cuatro contagiadas. Es decir, hoy tenemos 391 identificados, pero es posible que contagiados en la ciudad y en el centro. Y mientras no nos tenemos identificados porque no tenemos las pruebas para hacer este sistema civil, pues esos son los que no saben que tienen coronavirus, pueden estar contagiando a otros. De manera que por eso tenemos que ser tan cautelosos. En este momento, Bogotá no tiene ningún colapso y está lejos de tener un colapso de sistema hospitalario. ¿Por qué? Porque estamos en cuarentena. Hoy vamos en el noveno día de cuarentena nacional, más los cuatro días que Bogotá hizo. Bogotá ya trece días realmente en cuarentena. Gracias a eso, no ha colapsado nada. A la noche que está en casa la podemos atender, las llamadas a los no sernos podemos atender, las luces las podemos atender. Si salimos a la loca, a la calle, y disparamos el contagio, los dos. Gracias, gracias.